Música Ok, Chilis vino a Guatemala en el año 2000, estuvo ubicado originalmente en la avenida La Reforma de Zona 9, posteriormente lo trasladamos para Miraflores en el 2005 y a raíz de la nueva expansión que tuvo el centro comercial, decidieron los dueños del centro comercial trasladarnos para nosotros y fuimos trasladados para ahora, que estamos reinaugurando, digamos, este Chilis. Lo que tiene es que, varias características especiales, la primera es que nosotros fuimos, lo pudimos construir en un mes, con todos materiales guatemaltecos, con mano de obra guatemalteca, todos ingenieros, arquitectos, plomeros, carpinteros, todo era guatemalteco, todo lo que es la decoración que podemos observar en el restaurante es guatemalteco. Aunque este restaurante es una franquicia internacional de Dallas, Estados Unidos, y que existe más de 1800 restaurantes en el mundo. Existen en países como Arabia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Singapur, en Europa, existen en Londres, existe también en América del Sur, existe por ejemplo en Ecuador, en Venezuela, en Perú, Centroamérica también ya está en El Salvador, Honduras, México, Canadá, es decir, una infinidad, 29 países está la cadena de estas Chilis. Y tiene como característica especial, que es una comida muy sabrosa, es una comida bien condimentada, con su mayoría de ingredientes importados de Estados Unidos. Y tiene la característica que es un ambiente relajado, donde efectivamente los que venimos de corbata, nos podemos quitar la corbata, y de verdad disfrutar de un buen tiempo por acá, en un restaurante, como le digo, es ameno, con buena música, tenemos más de 12 o 15 pantallas de televisión, vemos los partidos, cualquier partido que querramos, tenemos la Liga Española. Este nuevo menú tenemos cuatro menús principales, y nuestro postre, y tenemos dos bebidas. Pues los invitamos a todos a que vengan a conocer nuestro nuevo restaurante, en Chilis Miraflores, está muy lindo, con un nuevo concepto, siempre casual, y para que vengan a divertirse y probar nuestra comida deliciosa. Los Esperamos es un restaurante, como le digo, con mucha chispa, es un restaurante que vengan a venir a disfrutarlo de verdad, y a tener una vivencia de Chilis. ¡Suscríbete!